... Seguimos en conexión Cantabria, seguimos en Cantabria-Teure. Son prácticamente las 9 y cuarto de la noche, hemos estado dando las noticias, hemos estado hablando con Jesús Herrera del diario Montañers, nos ha hecho un análisis de esas encuestas sobre las próximas elecciones y, bueno, el día de noviembre Dios dirá. Bien, nos vamos a hablar de salud. Ahora ya viene el tiempo revuelto, viene el agua, empiezan a bajar las temperaturas, nos empezamos a confiar creyendo que todavía estamos en verano, nos cogen esas corrientes de aire y nos cogen esos contrastes, como digo, de temperatura y pasa lo que pasa. Con nosotros Seila González Gutiérrez, Celis, perdón, nos va a comentar un poquito y nos va a dar esos consejos que normalmente se dan y que a veces tampoco caso hacemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Me perdonas por haberme confundido con la gripe. Yo sí, mi madre no sé. Bien, no vuelvo a ocurrir. Cuéntanos un poquito, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, como tú has dicho, bajan las temperaturas, la humedad aumenta, entonces es un ambiente muy propicio para la gripe, que es lo que va a llegar ahora, y para los resfriados, por supuesto. Medidas preventivas. Lo primero de la gripe es vacunarse, por supuesto, ha empezado la campaña de vacunación la semana pasada, entonces es muy importante la vacunación, sobre todo para personas con riesgo. ¿A partir de qué año? Pues a partir de los 60 es recomendable vacunarse, pero luego también hay menores de 60 que tienen riesgos por enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas también se recomienda, personal sanitario o personal de fuerzas de seguridad, por ejemplo, la policía, o demás, es recomendable que se vacunen. Y niños también que sean propensos a enfermedades respiratorias también deberían vacunarse. ¿Debemos diferenciar entre gripe y constipado o catarro? Porque muchas veces dicen, no, es que me he metido en la cama por una gripe, y resulta que es un constipado. Efectivamente, tienen síntomas comunes, como puede ser la pérdida de apetito, el malestar, dolor de cabeza, tos seca, pero hay algo que distingue mucho a la gripe, que es una fiebre muy alta, tienes más fiebre que con un resfriado, un dolor muscular horroroso de piernas, espalda, y sobre todo distingue eso. Luego también el resfriado... La gente queda hasta tiritonas, ¿no? Efectivamente, por las temperaturas. Nuestro cuerpo con 39 grados, 40, es normal. Se genera una debilidad, sudamos más, deshidratamos y genera las tiritonas. ¿Qué podemos hacer una vez que empezamos a notar todas esas molestias? Bueno, el tratamiento de la gripe, como es un virus, es algo muy importante. Sí, que no es una bacteria, es un virus. No es bacteriano, con lo cual la gripe se trata con poca cosa. No podemos pedir antibióticos, importante, por favor, no se trata la gripe con antibióticos. Es un virus, no le hace nada, con lo cual tenemos que beber mucho líquido, mejor si es caliente. Podemos tomar medicamentos que sean para los síntomas, como analgésicos, para la fiebre, un poco el malestar. Pero realmente es como dicen en el médico, o una semana en la cama o siete días de reposo. Hay gente que también les influye, bueno, les pega muy fuerte en los bronquios. Efectivamente, sí. Se comenta, unos dicen que es bueno tomar leche caliente con miel, otros que la leche lo único que hace es multiplicar las mucosas. Bueno, al fin y al cabo, cada persona ya tiene su enfermedad pulmonar, ya saben cómo tiene que tratarse y son los principales que tienen que ir al médico, porque es el mayor problema de la gripe, que se agrave con enfermedades pulmonares que pueden acabar en bronquitis, en neumonías. Leche caliente, bueno, son recomendables los líquidos. Pues es una enfermedad respiratoria, en sí la gripe y el resfriado afectan más a vías altas, con lo cual, pues sí, se puede tomar, no es que afecte mucho en realidad. Y mucho agua viene enfermerando, ¿no? Mucho líquido, sí, sí, sí. Mucho líquido, el reposo, evitar en todo lo posible el tabaco y el alcohol, que el tabaco ya sabemos que a la gente fumadora le puede costar un poco más. Tomar los medicamentos que son recomendados para los síntomas, no podemos tratar la gripe, repito, con antibióticos y poco más, descansar. Mira, hay una cosa que siempre hemos molestado, pero con gripe más. Esa gente que se pone a estornudar y cada vez que estornuda, vamos, que lo riega todo. Claro. Eso es, eso no se debe hacer. Inmediatamente hay que taparse con el pañuelo porque está... Efectivamente, ese es el principal modo de contagio de la gripe. Vamos, que va alguien con gripe, se va al polideportivo de cabezón de la sala, ve a jugar al voleibol, se pone la parte alta. Y el equipo entero y categorías inferiores se contagian, es el principal modo de contagio. Pues incluso hablando, porque la propia saliva que desprendemos cuando hablamos también puede contagiar. Y hay que lavarse mucho las manos. Eso es, también lavarse las manos, porque es más raro que físicamente con algún artículo te contagies, pero también puede pasar, por eso es recomendable también lavarse mucho las manos. Utilizar pañuelos desechables para limpiarse y no contagiar a nadie también, es importante. Muy bien, Seila González Celis, ya nos hemos olvidado. No, no. Muchas gracias y te tendremos por aquí dentro de poco para que nos des más consejos. Lo que queráis, está claro. Bien, Ronda Deportiva, está prácticamente preparada. Ya tenemos a Adrián Fernández, que nos saluda. Muy buenas. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Seila. Cada día te veo mejor acompañado. Sí, sí. Antes de comenzar, bienvenidos a Ronda Deportiva. Un inciso. Anunciábamos el miércoles que teníamos una entrevista en exclusiva con la número 2 de Padel, Alejandra Salazar y Ariana Sánchez. Bueno, pues la noticia es que no hay entrevista. Perdieron en primera ronda y decidieron abandonar Cantabria y dejarnos compuestos y sin entrevista. Así que creo que es justo decirlo y creo que cada uno tiene que estar retratado por sus hechos. Lo que sí tenemos, que también anunciábamos, era el equipo de moda en el deporte Cantabro. Al vole y testir Santanderina, que además nos ha traído a su cantera. Tenemos jugador, directivo, tenemos de todo. Así que publicidad y volvemos.